La primera relación que tuvimos fue con la esposa Lucrecia Levalle, quien es periodista y ha trabajado varios años como secretaria personal de la privada. Luego Lucrecia acercó la propuesta de que su marido, Rodrigo, pudiera trabajar. Cuando lo conocí personalmente me di cuenta que era una persona sumamente capacitada en todo lo que tiene que ver con el audiovisual. Un hombre que tiene mucha experiencia, habiendo trabajado en el piso, en la televisión, en ediciones, etc. Así que inmediatamente lo hemos contratado y estuvo trabajando, sigue de hecho trabajando, espero que sea así, en la dirección de medios audiovisuales. ¿Pero qué pasó ese día que supuestamente él desaparece? ¿Fue a trabajar? Bueno, nosotros también estamos muy desconcertados porque no hay una información precisa. Lo que sí sabemos es que él a las aproximadamente 10 de la mañana, 10 y 30, habló con la directora de medios audiovisuales, la licenciada Adriana Chaya, quien es, digamos, su superior jerárquico, y la llamó por teléfono diciéndole que no iba a venir a trabajar al Ente Cultural porque tenía que ir a retirar unas órdenes médicas y luego creo que ir al médico. Esa fue, por supuesto, la única y la última charla que tuvimos, digamos, desde el Ente con Rodrigo. Después ya sé que pasó un tiempo considerable y Lucrecia, su esposa, se comunicó con el área de personal de acá del Ente Cultural, un poco, bueno, para manifestar su preocupación porque ya pasaban las horas y no se sabía nada de él. Marina, está escuchando Mauricio Guzmán porque le quiere hacer alguna pregunta. José, le pedimos un momento solamente porque está en línea Florencia Fernández, la hija de Rodrigo. Queremos hablar con ella también. Florencia, muchas gracias por esta comunicación. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Bien, estamos poniendo en imagen la foto de tu papá. Desde el 6 de mayo, la última información que ustedes tuvieron de él. ¿Qué fue lo último que supieron, Florencia? Mirá, por lo que yo sé, por la información que tengo, yo vi en Buenos Aires, es que él dejó a la nena en el micro para que vaya a la escuela, volvió a su casa a cambiarse, agarró sus cosas y se fue hacia el centro de San Miguel de Tucumán, que tenía que ir al subsidio de salud y después a un sanatorio a hacerse unos estudios. ¿Sabes si llegó? ¿Al sanatorio no llegó? ¿Al sanatorio no llegó? Al sanatorio no llegó. Por el recorrido de Google vimos que pasó por el sanatorio, pero nadie lo vio ahí tampoco. En la última ubicación de Google, del teléfono, es en Santiago del Estero y Maipú, en la parada del colectivo, en dirección hacia Yerba Buena, que es el lugar donde él vive. Florencia, ¿tienen alguna idea de qué puede haber pasado? ¿Tienen alguna teoría? Mira, la verdad no, nada, yo no tengo comunicación con la mujer, o sea, la comunicación con su esposa se cortó, mi única vida de comunicación era mi hermanita, la hija de ocho años que mi papá tiene, desde el sábado no me puedo comunicar con ella, lo único que, o sea, lo único que...